Aunque nunca te hable de mi forma de amar Tengo tanto por ti que no se que hacer Aunque nunca mi amor tu te fijes en mi He seguido detras cada paso de ti Si yo pudiera decirte que amor Tengo tanto en mi cuerpo ardiendo por ti Que no existen barreras ni lejanas fronteras Que mi forma de amar no traspase por ti Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como en la meta Te quiero a ti Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, y hoy a un miardo te quiero Aunque nunca contigo he podido yo estar Es reflejo de ti cada tiempo y lugar Aunque a veces callado yo pase a tu lado Bien profundo este amor ruge como un volcán Si tu supieras lo que por amor Alcanzar yo pudiera dentro y fuera de mi Romper la distancia, encontrar la esperanza Realizar lo imposible siempre en busca de ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como una meta Te quiero a ti Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, gloria o un tierno te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, aun siendo ajena te quiero Te quiero, como condena te quiero Te quiero, como una meta te quiero a ti Yo te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, gloria o un tierno te quiero a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¿Cómo es posible que no te queme este fuego? ¿Cómo es posible que ignores lo que siento? ¿Será que mi pasión no te llega? ¿Que eres insensible, que estás programada para nunca oírme? ¿Será que en tu mundo no existe el amor? ¿Será que te basta con ver que por ti voy muriendo que me mata la sed? Si no bebo tu aliento Si no bebo tu aliento, será que en tu cuerpo solo hay Un corazón de metal Un corazón de metal Una piel de hoja lata Una figura vacía sin alma Unas manos que no sienten nada ¿Cómo es posible que no te quede este fuego? ¿Cómo es posible que ignores lo que siento? ¿Cómo es posible que ignores lo que siento? ¿Cómo es posible que ignores lo que necesitan? ¿Cómo es posible que ignores lo que necesitan? ¿Cómo es posible que ignores lo queANK YOU? Unas manos que no sienten nada, un corazón de metal. Que no entiende de amor, que no siente, la pasión de mis besos ardientes. Y esta furia de amarte y poseerte, un corazón de metal. Una piel de hoja lata, una figura vacía sin alma. Unas manos que no sienten nada, un corazón de metal. Que no entiende de amor, que no siente, la pasión de mis besos ardientes. Y esta furia de amarte y poseerte, un corazón de metal. Un corazón de metal. Y esta furia de amarte y poseerte, un corazón de metal. Yo fui tu idólatra fiel, y postrado a tus pies te adoré con el alma, y mi orgullo maté. Tú comenzaste muy bien, como en todo comienzo, nunca faltan los besos, ni palabras de amor. Pero todo cambió cuando tú, suave brisa, te volviste huracán. Destrozando el amor, lo que había yo sembrado, quedó en el espacio, sin lluvia y sin sol. Te volviste huracán, y el cielo se nubloró, con nubes de caprichos y absurdos prejuicios. Te volviste huracán, yo no sé ni qué soy. Y aborrezco el pasado, que he vivido a tu lado, te volviste huracán. Ya no queda ni el sabor, de aquellos dulces besos, de los bellos momentos, que pasamos tú y yo. Te volviste huracán, porque todo ese aliento, fue disuelto en el viento. Te volviste huracán, destrozando el amor, lo que habíamos plantado, quedó en el espacio, sin luna y sin sol. Te volviste huracán, ya no sé ni qué soy. Te volviste huracán, y el cielo se nubloró, con nubes de caprichos y absurdos prejuicios. Te volviste huracán, destrozando el amor, lo que había yo sembrado, quedó en el espacio, sin lluvia y sin sol. Te volviste huracán, destrozando el amor, lo que había yo sembrado, quedó en el espacio, sin lluvia y sin sol. Te volviste huracán, me volviste huracán. Te volviste huracán, me volviste huracán, en el espacio, sin lluvia y sin sol. Te volviste huracán, me volviste huracán, me volviste huracán, me volviste huracán. Veo en el jardín volar dos aves Pienso en ti y en mí derrama en rama Nada nos obliga, ni nos ata en nada Solamente el amor, como una llama Somos el amor que nunca pasa Somos la ilusión que no se acaba Vives en tu hogar y yo en mi casa Nadie se imagina lo que nos haga el amor El mejor amor, el más profundo Es el que me das y gano el mundo No es amor prohibido, ni tampoco aceptado Porque nadie lo piensa, porque nadie lo sabe El mejor amor es solo mío Crece como el sol, día tras día Un amor conseguido, sin horario trazado La verdad que no miente Para dos que se aman No es amor prohibido, ni tampoco aceptado Porque nadie lo sabe Porque nadie lo piensa, porque nadie lo sabe El mejor amor es solo mío Crece como el sol, día tras día Crece como el sol, día tras día Un amor concebido, sin horario trazado Crece como el sol, día tras día La verdad que no miente Para dos que se aman El mejor amor, el más profundo Es el que me das y gano el mundo Mi amor y mi ternura Te di sin amargura Te di sin amargura En mis noches y en mis días Te di cuanto querías Te di en todo momento Todos mis pensamientos Y hoy te atreves a decir Que solo amor a medias Yo te di Que más pides de mí Si conviví contigo Y entero mi cuerpo Mi vida y mi tiempo Te los di Te los di ¿Qué más pides de mí? Si siempre en cada noche De amor te di un derroche ¿Qué más pides de mí? Dejé mis aventuras Te amé hasta la locura Te di a cada instante Mi amor puro y constante Con este cuerpo mío Quité del tuyo el frío Y hoy te atreves a decir Que solo amor a medias Yo te di ¿Qué más pides de mí? ¿Qué más pides de mí? Si conviví contigo Y entero mi cuerpo Mi vida y mi tiempo Te los di ¿Qué más pides de mí? Si siempre en cada noche De amor te di un derroche ¿Qué más pides de mí? 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 Si conviví contigo Y entero mi cuerpo Mi vida y mi tiempo Te los di ¿Qué más pides de mí? ¿Qué más pides de mí? Jamás no puedo amarte No tengo más que darte Ya todo te lo di Música Gracias por ver el video 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 Malditas madrugadas Malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada Cuando duermas junto a él Malditas madrugadas 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 que sola está la calle hoy no te quieras negar hoy quiero hacerte mía que cosa inventaré para esperar el día entre tus brazos que haré que locura es este día y la luna amiga mía hoy quiero albergar tu piel junto a la mía toda nuestra es la ciudad solo dices tú quizás nunca bastará con decirte que quiero besarte abrazarte siempre así nunca bastará ya es de tarde y no sé dónde iré esta hora que vas a hacer esta noche ya no te dejaré y de este amor ardiente ya nunca me cansaré que vas a hacer esta noche que vas a hacer esta noche Y qué cosa es el amor, sin deseo, sin pasión Nunca bastará, con decirte te quiero, besarte, abrazarte, siempre así Nunca bastará, ahora es tarde, que a prisa te oscura esta hora ¿Qué vas a hacer esta noche? Quiero hacerte el amor, no tardes que esta noche Yo deseo tu cuerpo tenerte hasta ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya sola quedas tú No haremos otra noche Porque ya es madrugada y la apagas tú No haremos otra noche Es inútil que pretendas, con simples explicaciones, que yo olvide los momentos, que enredada entre sus brazos, disfrutaste junto a él Que perdone lo que has hecho, otras veces lo has logrado Pero yo ya estoy cansado Y tú no tienes derecho de jugar con nuestro amor Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Ya no busques mi cariño Ya no busques mi cariño Es verdad que aún te quiero, pero ahora intentaré olvidarte de una vez Solo espero que comprendas, que aunque dejas un vacío, yo no puedo acariciarte y entregarte mi cariño, compartiéndote con él No es tan solo por mis celos, es que cuando estás conmigo, no te siento como antes No me das de tu cariño, lo que le estás dando a él Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Ya no puedo estar contigo Que de amor nadie se muere Y es mejor morir que ser Tu juguete de placer Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Ya no busques mi cariño Es verdad que aún te quiero, pero ahora intentaré Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Ya no puedo estar contigo Que de amor Que de amor nadie se muere Y es mejor morir que ser Tu juguete de placer Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Ya no busques mi cariño Es verdad que aún te quiero, pero ahora intentaré Olvidarte de una vez Mejor vete con el otro Y acabemos de una vez Y acabemos de una vez Encuentro Gracias por ver el video. Contigo fui muy feliz, de tu vida disfruté y es difícil de aceptar que ahora tú no estás. De pronto, de repente, dejaste de quererme, hoy sufro por tu ausencia. Mi vida no es igual. ¿Qué puedo hacer si no es olvidarte? ¿Qué puedo hacer si no es borrarte? ¿Qué puedo hacer si no es arrancarte de mi corazón? ¿Qué puedo hacer si no es alejarme? ¿Qué puedo hacer si no es ignorarte? ¿Qué puedo hacer si el amor me lo negaste? Otro amor en tu vida ilumina tu camino, esperanza en tus ojos, alegría en tu expresar. Y tanto he llorado que lágrimas no quedan, recursos solo queda tenerte que olvidar. ¿Qué puedo hacer si no es olvidarte? ¿Qué puedo hacer si no es borrarte? ¿Qué puedo hacer si no es arrancarte de mi corazón? ¿Qué puedo hacer si no es arrancarte de mi corazón? ¿Qué puedo hacer si no es olvidarte? ¿Qué puedo hacer si no es borrarte? ¿Qué puedo hacer si no es arrancarte de mi corazón? ¿Qué puedo hacer si no es alejarme? ¿Qué puedo hacer si no es ignorarte? ¿Qué puedo hacer si el amor me lo negaste? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no es borrarte? Despacito Ven y abrázame mi amor Que tengo frío Con ternura Que mi cuerpo tiene sed De tu dulzura Despacito Para hacer estos minutos infinitos Que en las noches Si estoy lejos Me imagino que te cubro con mis besos Ven y abrázame Que te quiero Sobre todas las verdades Para qué dudar Si en tu ausencia Pago triste por las calles Con mi soledad Ven y abrázame Que la sangre se me agita Entre las venas Pues de tanto amar Todo en mí se ha sulevado A tanta espera Y ahora estoy aquí Con deseos de ti Que alegría Al gozarte cuando quiera Y tú me quieres Porque amor es Cuando el alma canta Y crece en cada entrega Que felices Desnudando Sentimientos tan sinceros Que perfecto Lo que hacemos Ya no puedo Ni arrancarte De mis sueños Ven y abrázame Que te quiero Sobre todas las verdades Para qué dudar Si en tu ausencia Pago triste por las calles Con mi soledad Ven y abrázame Que la sangre se me agita Entre las penas Pues de tanto amar Todo en mí se ha sulevado A tanta espera Y mi vida es Para amarte a ti Para amarte a ti Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame No estoy en tanto amar No estoy en tanto amar Y mi vida es Para amarte a ti Para amarte a ti Esto es amor Esto es amor Ven y abrázame No estoy en tanto amar Lo que hay que me agita No estoy en tanto amar No estoy en tanto amar Lo que hay que agita Gracias.